Hola amigos y amigas de Tomalota, bienvenidos a nuestro micro bloque de tecnología. Hoy vamos a charlar de dos aplicaciones que han sido muy utilizadas y que claramente han crecido en este contexto de pandemia en el mundo. Una a la que ya estamos acostumbrados y hemos escuchado hablar muchísimo, de hecho la mayoría también de los medios de comunicación se han manejado con ella, que es Zoom. Bueno, Zoom tiene como particularidad y como novedad que ya ha probado en grandes partes del mundo y en algunos otros contextos ya fuera de la forma beta, es decir, de la forma de prueba y de manera fiaciente en su última actualización, va a comenzar a cifrar las videollamadas de extremo a extremo. Un poco lo que tenía también el Messenger de Facebook en esta nueva etapa y el WhatsApp. ¿Qué quiere decir esto? Que ni siquiera la plataforma Zoom y sus servidores van a poder estar al tanto de las conversaciones y de los datos que se manejan, ni mucho menos tener acceso a las videollamadas. Algo que venían quejándose hace muchísimo tiempo los usuarios de la plataforma, que eran muy vulnerables y que sus sistemas de seguridad, si bien fueron modificados en estas últimas etapas de manera fiaciente y con grandes crecimientos, tenía este pequeño problema que condicionaba muchísimo, algo que ya tenía incorporado el Messenger Live de Facebook o el Google Meet, que ya venía con un cifrado y con un extremo de seguridad mucho más amplio, aunque Google también reconoció que había quedado un poquito afuera de las actualizaciones de seguridad. Siempre seguía siendo la plataforma más segura o la aplicación más segura para las videollamadas Skype. El problema de Skype es que sus actualizaciones ya quedaban muy atrás y les costaba seguir el paso del sistema operativo Android, sobre todo. Entonces, ante la aparición de Zoom mucho más liviano, con una gran y enorme capacidad de conectividad, digo, poder tener sesiones con más de 20 personas, incluso más, en algunos casos y en los packs premium, obviamente la plataforma Skype empezó a perder seguidores donde tenés un acceso muy limitado, aunque muy seguro, pero muy limitado. Entonces, Zoom decidió que para dejar de perder seguidores y seguidoras o utilizar mayormente sus recursos y potenciarlos de una forma mucho más amplia, decidieron agregar por fin el cifrado extremo a extremo para las llamadas. De ahora en adelante va a ser mucho más seguro comunicarte a través de Zoom, ya sea en las conferencias o si es con una sola persona, si tiene que ver de índole estudiantil o empresarial o incluso una conversación privada, Zoom ahora y desde este momento va a empezar a cifrar las conexiones punta a punta. Cuando llega a Argentina y se prevé que en las próximas semanas no va a pasar mucho, obviamente han probado en distintas partes del mundo para ver cómo funciona y cómo responde la gente. Esto fue con un saldo positivo, por lo cual ya no había mucho más que esperar en este contexto. En segundo plano, otra de las grandes aplicaciones que ha ido creciendo, de hecho es la tercera aplicación que más datos personales utiliza en un último ranking, con más de 10 aplicaciones que han aparecido en este contexto de pandemia, o que han reflotado en este contexto de pandemia, es Tinder. La aplicación de citas para que te conozcas con aquella persona que tenés más próximo, incluso cuando no estábamos en época de pandemia, Tinder funcionaba también como una aplicación para puntos de encuentro. Bueno, Tinder tenía algo que le faltaba, que sí lo tenían las otras plataformas, y que de hecho eso originó varios problemas. Aquellas personas que se conocían por Tinder, se mudaban en un contexto de pandemia, porque no se podían ver ni juntar, a plataformas con mucha menos seguridad para poder verse. Conectamos con lo que decíamos recién, perdón, de Zoom. Bueno, lo que ha decidido Tinder ahora, sus empresarios, sus dueños, los que están ahí al frente, atentos al amor y a ese tipo de situaciones, es colocar la videollamada. Es decir que ahora en Tinder, además de poder conectarte, de tener un match, vas a poder verte con la otra persona. ¿Y esto por qué? A raíz de la variación del contexto de pandemia, es decir, países que vuelven a fase 1, a fases mucho más estrictas, y que estamos cada vez, por lo menos por ahora, más lejos de tener una nueva normalidad, con un ritmo, si se quiere, más tradicional. La plataforma y la aplicación Tinder dijo, bueno, ok, como esto es ir y volver todo el tiempo, es margen y error, y el virus, la verdad, nos enseña todos los días cosas nuevas. Vayamos a lo seguro. ¿Qué es? Bueno, no te mudes de plataforma. Nosotros te ofrecemos un servicio seguro, porque además de la utilización que vos les das a Tinder, vas a poder tener videollamadas. De este modo, no va a hacer falta, en este contexto, por supuesto, que te juntes o que te veas con la otra persona con la que hayas establecido conexión, de manera presencial. Es decir, ir a su casa, o que él vaya a tu casa, o encontrarse en algún bar o en algún lugar. Siempre, y obviamente esto Tinder lo aclara, con mucha precaución, y asegurarse y tener mucha, mucha, mucha precaución con respecto a, bueno, los perfiles falsos y todo lo que sucede a raíz de ello, ¿no? Nosotros también nos adherimos a eso y le decimos, con responsabilidad y con mucho cuidado. Y aguarda con la difusión de material personal, con personas que no hay confianza y que no se sabe qué puede llegar a pasar con ello. Dicho esto, Tinder ha entendido que, a raíz de una gran cantidad de pedidos de sus usuarios, establecer las videollamadas puede ser una posibilidad también para alentar el famoso Stay Home o Quédate en Casa. Así que, en las dos novedades, tiene que ver la cámara y tiene que ver el teléfono. Una es que Zoom te va a cifrar los llamados de extremo a extremo, por lo cual se vuelve mucho más seguro cada una de las sesiones. Y la otra es que Tinder se cansó y dijo, ok, se nos están yendo a otras plataformas a seguir los romances y esto no da para más. Si nosotros somos los precursores. Además, una aplicación que en los primeros tres meses, en el contexto de pandemia, tuvo más de 350.000 usuarios pagos, es decir, premium, a lo que ya se sumaban a sus 5.900.000 usuarios en todo el mundo. Esto es lo que te contamos en el día de hoy, en el bloque de tecnología de Toma Nota. Gracias por estar del otro lado y en breve volveremos a charlar sobre las aplicaciones que más datos personales usan, o sea, los tuyos y los míos, obviamente liderando en el ranking Facebook e Instagram. Pero Tinder, esta aplicación de la cual recién charlábamos, está en tercer lugar. Bueno, de todo esto y mucho más, vamos a hablar en las próximas entregas y en los próximos bloques de tecnología de Toma Nota. Hasta luego.